En Ankara tuvo lugar un diálogo de alto nivel entre la Unión Europea y Turquía. La cooperación en cuanto a migración y en contra del terrorismo estuvieron en la agenda. El ministro de Exteriores, Mevlut Cavazoglu, se encontró con Federica Mogherini, alta representante de la política exterior de la Unión Europea, y Johannes Hahn, comisario europeo de política regional. Mogherini declaró que Turquía es candidata a formar parte de la Unión Europea y es socioestratégico, por lo que el papel que desempeña Turquía en Siria, Irak, Irán, en el proceso de paz en Medio Oriente, en los Balcanes y en Libia, es crucial para el bloque europeo. La diplomática italiana aseguró que la Unión Europea tiene un gran respeto por los esfuerzos sin precedentes que Turquía ha hecho para apoyar a los 4 millones de refugiados, de ellos 3.5 sirios, y señaló que van a seguir apoyándolos. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.